Konnichiwa queridos amigos hoy estamos en Midori-chan y estoy con el Betia que nos va a platicar qué podemos encontrar aquí cómo estás hola bien qué tal buenos días o tardes ya no sé este bueno pues este es un restaurante de comida japonesa obviamente está tropicalizado pero tiene un toque muy especial de lo japonés hemos tenido muchos clientes japoneses que nos vienen y nos dicen que este ramen no le pide nada a la japonesa la especialidad de la casa es el ramen precisamente que tenemos aquí oye perfecto bueno tienen rollos pero como dices la especialidad es el ramen platícanos para todos aquellos que no conocen este platillo pues en qué consiste el ramen consiste en una pasta que son nodos estilo japonés una base de caldo que es un caldo profundo especial para la ramen porque le da todo ese sabor al caldo y aquí como en cualquier lugar cada cocinero le da su toque especial a la ramen aquí no ponemos ningún glaseado nada extra a la carne porque contiene su verdadero sabor aquí el asunto es que el caldo es el que le da el verdadero sabor a todo con una este con un toque muy especial al azar el germinado y la col oye que rico además de eso tenemos los rollos y me dices que esta es una de sus especialidades platícanos de qué es normalmente la gente está muy acostumbrada que le da miedo como que comer pescado crudo pero este es de calamar el calamar es cocido yo nunca he visto un rollo de calamar este tiene jícama tiene jengibre capeado y tiene este tampico que es la receta de la casa que es delicioso como cada quien tiene sus recetas este es una cosa muy rica oigan pues sin duda tienen que probar estos deliciosos platillos pero como no podemos estar aquí ante la contingencia cómo podemos hacer nuestro pedido a tenemos nuestras redes sociales en facebook midori chan y tenemos también la plataforma de where it's y nos encuentran en el triple 7 1200 306 perfecto y también pueden hacer su pedido por whatsapp por teléfono y pasar a recogerlo dónde están ubicados estamos ubicados sobre avenida este avila camacho número 503 estamos justamente a un lado del ine en primer piso es muy fácil ubicarnos porque estamos como por el el superama de avila camacho también estamos en google maps muchísimas gracias y por último quiero que nos platiques que nos recuerdes lo importante que es seguir consumiendo lo local porque por ejemplo aquí cuántas familias dependen de este negocio si tenemos este afortunadamente colaboradores que son cuatro familias entonces todo dependemos de las ventas que contribuyen nuestros clientes si amamos a nuestros clientes porque la verdad han sido muy fieles y hemos podido estar vigentes a pesar de esta contingencia porque la verdad es que vendemos calidad precio y mucha limpieza el betica muchas gracias por recibirnos aquí ahorita nos vamos a llevar estos deliciosos productos y bueno espero que muchos de ustedes se pongan en contacto y hagan su pedido para probar estas delicias gracias